¡Viva España! Triunfa España, los yuques y las ruedas, cantan al compás del himno de la fe. Triunfa España, los yuques y las ruedas, cantan al compás del himno de la fe. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. ¡Viva España! ¡Alzar los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir! ¡Viva España! ¡Alzar los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la fruta del mar, el caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre la fruta del mar, el caminar del sol!